Gracias Carolina por la presentación, encantada de poder estar con ustedes. Y sí, vamos de una vez a la presentación para aprovechar al máximo este tiempo. Así que aprovecho para... Ahí estamos. Entonces empezamos. Encantada de poder estar compartiendo con ustedes esta presentación. Así que empecemos de una vez. Ya Carolina nos había hecho una presentación de lo que era el modelo Mentalidad 2.0, la ruta de la resiliencia. Y en efecto, como ya nos decía, este es el resultado de la aplicación de los conocimientos de la neurociencia. Específicamente los conocimientos del cerebro. ¿Y por qué decimos esto? Porque la neurociencia aplica para todo el sistema nervioso. Lo que es el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en los conocimientos del cerebro. También en esta mentalidad 2.0, la ruta de la resiliencia, hemos utilizado lo que es PNL, que es programación neurolingüística, coaching y técnicas integrativas. Dentro de las técnicas integrativas podemos decir que hay Mindful Leadership, tenemos entrenamiento cerebral, RAPES y metaprogramas, entre algunas otras. Y por supuesto, dentro de todo esto ha surgido esta mentalidad 2.0, pues a partir de lo que está viviendo el mundo en esta época. He tenido la oportunidad de poder estar muy de cerca en todos estos casi seis meses con distintos líderes de organizaciones, empresarios y amigos que han pasado por todo este proceso. Y de ahí surge crear este modelo en donde podemos llevar a la persona y van a ver, sobre todo, una ruta en donde vamos a, sí, a desarrollar ese proceso de tu pensamiento intuitivo y lógico también y racional y creativo. Y aquí es importante porque aquí lo que vamos a hacer es aprovechar el máximo de tus dos hemisferios, el lógico-racional y el creativo-intuitivo. Gestionando también acertivamente lo que son las emociones y la toma de acción inmediata. Así que ya nos hablaba Carolina que en efecto, que si la definición de resiliencia era la capacidad que posee la persona de hacer frente a sus propios desafíos. Mentalidad 2.0 se refiere siempre a ti y ya le hemos puesto como mucha atención a la parte exterior. Así que hoy todo se va a tratar de nosotros. Vamos a ver cómo superamos esos obstáculos y a no ceder a la presión. Así que con esto nos vamos a una pregunta. Y en esta pregunta quisiera que todos participaran y vamos a participar en tiempo real. Y aquí la pregunta es ¿cómo está siendo para ti la situación mundial actual? Y para esto nos va a ayudar Débora a ponernos una pantalla acá en donde todos van a poder contestar esta pregunta. Si las respuestas nos llevan nombre, así que siéntanse en libertad de contestar con la mayor sinceridad posible e ir apuntando todo lo que vamos a hacer en el camino. Aquí todos tenemos el celular, así que es muy fácil. Pongan www.menti.com y les aparece para poner un código que es el 2523163. Y contestemos esa pregunta. ¿Cómo está siendo para ti la situación mundial actual? Y como te digo, puede ser a nivel personal, a nivel profesional. Contéstalo. Probemos la tecnología, así que entren y que se empiecen a ver esas respuestas. ¿Ok? Ya empiezan a entrar las respuestas. ¿Ok? El código está aquí, lo pueden ver. Entran a www.menti.com y el código lo tienen aquí en la parte que es 2523163. ¿Ok? ¿Cómo está siendo para ti la situación mundial actual? ¿Ok? ¿Ok? De incertidumbre, de oportunidad, de incierto? ¿Complicada, sí? ¿Abrumadora? Veamos, Pat, veamos todos en tiempo real, poniendo cada uno, hagamos esto. Vencemos a la tecnología, ¿sí? Ahí tienen también en el chat puesto. ¿Ok? Complicado, estresante, sí. Ok, vamos a dejar un momentito más para que todos puedan entrar, participar desde el principio. ¿Sí? Ok. Para ti está siendo retador, retadora. Ok, preocupante. Y cierre. Perfecto. Vamos a dejar un momentito más para los que aún siguen poniendo las respuestas. Y lo dejamos acá. Traten de leer lo que están poniendo la mayoría. Y ahí están sus respuestas. Gracias, Débora. Continuamos. Gracias. Gracias. Ok, entonces, sí. Para muchos se está haciendo de distinta manera esta situación actual. Y todo esto de Mentalidad 2.0 te va a llevar por toda una ruta en donde vamos a ver, sí, es esta en donde será una red completa de información y conexiones que trabajaremos y que te va a permitir integrar en conciencia el aprendizaje que tengas, que irás adquiriendo en cada uno de estos pasos. Para lograr cumplir toda esta red necesitamos muchísimo compromiso y voluntad, sí, darlo todo. Sabemos que no es un paso fácil, pero tenemos aquí las herramientas. Muchas veces decimos que no sabemos cómo hacerlo, pues hoy es una oportunidad de saber cómo hacerlo. Ve haciendo, como te digo, en cada paso, contestando las preguntas, analizando la información en relación a tu situación actual. Y vamos a empezar con el primer punto, sí. Y aquí tenemos. El primer punto tiene tres aspectos que dicen meta, sí. Meta es tu estado deseado. La situación a superar es tu estado actual. Y el punto cero será tu punto de partida. Aquí hemos utilizado para el estado deseado, he utilizado un acrónimo de cuatro herramientas que te servirán durante todo el proyecto. Así que primero estamos, la motivación, sí. En la motivación, busca la motivación para iniciar lo que te hará dar ese primer paso y salir. Entonces, esa motivación es salir de dónde, salir de donde estés, no importa. Y esto es para que tú salgas de ese lugar en donde tú estás, tanto por ti como por tu entorno. Y busca para esto, en la motivación, busca esa razón de un millón de dólares. ¿Cuál sería la razón para tú tener esa situación que hoy quieres superar y por qué lo harías? ¿Cuál sería el incentivo que utilizarías? ¿Cuál sería la recompensa que tendrías si tú trabajas esto que hoy es esa situación desafiante que estamos viendo? Y cuál sería la actitud. Porque aquí lo que buscamos en la motivación como primer punto es que tú tengas una actitud. Luego tenemos el enfoque. En el enfoque es donde tú pones tu atención, pones tu conciencia. Y esto es bien importante. Porque creemos que nosotros estamos enfocados en algo específico. Pero eso no es así. Porque normalmente tenemos el 25% de nuestro enfoque en el pasado, el otro 25% en el futuro. El otro 25% lo tenemos en cosas dispersas. Por lo que realmente le dejas un solo un 25% a lo que realmente tú crees que le tienes el enfoque completo. Y la vida no se trata de aprender solo parte de la lección, sino se trata de aprender la lección completa. Y para esto no te debes de distraer. Enfócate en tu objetivo y no en el problema. Nosotros para esto, enfócate en el objetivo y no en el problema, es un estilo de pensamiento. El ser humano ya le medimos a través de técnicas como Mind Sonar, que es una prueba psicométrica en donde medimos estilos de pensamientos. Y en una de esas habla de acercarse a la meta o alejarte de los problemas. Yo te pregunto, tú en este metaprograma o en este estilo de pensamiento, tú actualmente estás enfocado, estás acercándote a la meta? Es decir, enfocándote en tu objetivo o estás alejándote de los problemas y tu enfoque está únicamente en los problemas? Esa es una de las primeras preguntas que tienes que contestar. Luego la transformación. En meta, la T es de transformación. Tenemos que desaprender malos hábitos y transformar tus limitaciones. Y sí, muchas veces me decían, Erika, pero realmente se puede desaprender. Llámalo como tú quieras. Nosotros podemos llamarlo en coaching, remarcarlo o podemos en neurociencia le llamamos resignificar. También lo llamamos desaprender. Porque sí es necesario que tú desaprendas esos malos hábitos y transformes tus limitaciones. Ojo con lo que te dices. Cuántas veces decimos, no podré soportar esto, no saldremos adelante, esto no tiene salida. Todas esas son creencias limitantes. Y eso es lo que debemos de transformar. Quizá una de las cosas que hoy en día está siendo más complicado desaprender es todo aquello que ha funcionado por mucho tiempo. Yo platicaba con alguno de los líderes y dice, Erika, yo estaba a punto de jubilarme ya en esta época. Y ya, estos son empresas que llevan años y ahora esto nos ha venido a mover. Y esto ha resultado y ha ido en crecimiento durante mucho tiempo, sí. Y es entendible. Pero aquello que ha funcionado por mucho tiempo es posible que ahora ya no funcione. Y es necesario desaprender, ¿sabes qué? Esos prejuicios, esas expectativas y esos temores que nosotros tenemos. Así que, eso es uno de los temas importantes a trabajar. Y la A es el avance. Cuando nosotros trabajamos el avance, es el, el, al aprender, el emprender algo, al aprender, emprender tú la marcha, vas a ganar impulso. Y aquí yo te digo que nunca pares. ¿Y por qué nunca pares? Porque, ¿sabes? Esta situación que hoy para ti es esa situación que está siendo desafiante, que está siendo retadora. Y todas estas palabras que me has puesto en la pregunta, esa situación no es más que el primer paso de tu último reto superado. De esa situación que creíste que no ibas a poder salir y que ahora ya la superaste y que ahora lo que te toca es modelar tus propios éxitos. No es la primera vez que has superado tú los obstáculos. Así que es importante que nunca dejes de avanzar. Hoy es una situación que debes de superar. Pero vienes de muchas otras que ya lo has hecho y seguramente otras vendrán por venir. Así que esta situación a superar, que es lo que vemos que es tu estado actual, requiere de un esfuerzo mayor para ser resuelto. Sí, nadie nos está diciendo que esto va a ser fácil. El camino lleva 10 pasos. No es un camino que al hacer tus dedos tú vas a mágicamente a resolverlo. Pero estamos diciendo que será superada. Y cuando nosotros decimos que será superada, esto ya desde aquí empezamos mentalidad 2.0. Porque empiezas a programar tu mente para hacer superarlo, para superar la situación. Programas tu mente para el éxito. Aquí decimos que hasta no dar el primer paso, continuarás en punto cero. Y sabes que aquí podrías quedarte en esa área que es punto cero, en donde realmente puedes tener muchas quejas, puedes tener estancamiento, inclusive parálisis por análisis. No sabemos, entonces estamos en un proceso en donde no sabemos qué hacer. Y de alguna manera estamos viendo. Permítanme un momento para que me dicen que no se mira la presentación. Vamos a ver. Por favor, si me pueden decir si ya se está viendo la presentación. Si me puedes decir, Carolina. Sí, Erika. Ya estamos viendo. Lo único que vemos. ¿Ahí? Sí, ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Sí, estamos bien. Gracias. Ahí tengo a mi súper Débora que ya me había avisado. Así que gracias, Débora. Entonces, digamos, tenemos la situación a superar. Requiere ese esfuerzo mayor para ser resuelto. Y ya decimos que será superada. Ya nuestra mentalidad está programada para el éxito. Y aquí estábamos hablando de continuarás en punto cero. Punto cero es esa parte en donde es tu punto de partida. Y si no te mueves de ahí, vas a seguir en tu estado de queja. En tu caso, estado de estancamiento o en tu estado de renuncia. Y aquí tengo una frase importante. La forma más rápida de aprender es empezar con la mente de un principiante. ¿Sabes? Normalmente nosotros creemos que ya sabemos muchas cosas, que ya lo sabemos. Y esto quizá, ah, bueno, ahorita ya sé alguna de estas cosas. Pero la mejor manera de aprender es sí. ¿Cómo vas a dejar que algo entre a ti si tú crees o ya tienes esa mentalidad que ya lo sé todo? ¿Por qué no te dejas esa oportunidad para poder ver qué otras miradas hay y cómo nutres toda la información que tú ya tienes? Y con eso nos vamos a ir al primer paso. El primer paso de nuestra ruta es la resistencia. ¿Y a qué le llamamos nosotros resistencia? Es un estado de negación emocional que prefiere resistir que asumir. Y esto es fuerte porque imagínate, prefieres resistir que asumir. Y el preferir resistir te mantiene estancado. ¿Sí? Y el cuerpo, el tema aquí es que el cuerpo se va a adaptar a eso. O sea, tú quieres resistir y en vez de asumir, está bien. Tu cuerpo se va a, inconscientemente se va a adaptar a esto. Sin embargo, vas a parar las consecuencias de haberle quitado el equilibrio a tu cuerpo. En donde lo has sacado de esa falta y le has quitado toda esa parte en donde el cuerpo ya se sentía tu mente en equilibrio. Y ahora, pues tienes una falta de concentración, tienes pesimismo o estás irritado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás resistiendo. Todo eso son las consecuencias de resistir. Te sientes agotado y ni siquiera has empezado. Así que todo esto tiene una explicación. O sea, no es que nosotros lo hagamos solo de una manera en donde digamos, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa, ¿sí? Y el cerebro trabaja para ti. Lo que hace es que su gran dio basal, que es el encargado de las rutinas, de tener toda tu energía y de toda esa resistencia al cambio, es el que te aferra a lo conocido, a esas ideas preconcebidas. Y tu primer desafío entonces será tu propio cerebro, ¿sí? Porque tu cerebro se pone en modo de amenaza. Y ese modo de amenaza lo único que quiere hacer es ahorrar energía por si algo pasa. Pero, ¿sabes? Ese modo de amenaza inclusive también tiene una intención positiva. Porque quiere prepararte por si hay alguna situación en donde tú necesites esa energía adicional. Quizá ahorita te está viendo que tú estás en fondo o que tú tienes una sensación de culpa, de miedo, de algo. Y entonces te quiere preparar porque sabes que no estás al 100%. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado de resistencia, podemos ver aquí lo que dice. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Y lo que queremos hacer nosotros aquí es dejar de resistir, sino queremos transformar lo que nos está pasando. Y decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí te tengo cinco situaciones o cinco temas que podemos ver para poder hacerlo. El primero es, obsérvate. Lo primero que hay que hacer es empezar a ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Observa la forma en que ves el mundo. ¿Cuál es tu percepción del mundo? Luego tienes esa energía positiva. La energía positiva es algo que te ayuda a la resistencia. ¿Por qué? Porque aquí no te estoy diciendo que pases riéndote o que pases esto como que si fuera un juego. No. Lo que necesitamos en energía positiva es que estés calmado, que estés sereno. Y que te rodees, por ejemplo, de un grupo de personas positivas que tú sepas que van más allá de las dificultades. ¿Sabías que somos el promedio de las personas con las que nos relacionamos? Somos el promedio con las personas que nos relacionamos y eso es bien importante. Y eso es una de las cosas que debes apuntar. ¿Cómo estás siendo ese círculo de amigos con las personas que tú aquí les estás preguntando? ¿Realmente es ese grupo de personas que tú ves que van mucho allá de las dificultades? ¿Qué son creativos e innovadores? Lo tienes que observar. Luego está la escucha. La escucha aquí es importante porque el entender no es lo mismo que justificar. Y nosotros pasamos mucho tiempo justificando lo que está pasando. Y quizá explicando y justificando cada una de nuestras opiniones. ¿Qué pasaría si tú dejas que tu opinión se nutra de nueva información y que así no quedes anclado a una sola idea preconcebida? La riqueza de la escucha es que aumenta tu mirada, aumenta tu forma de entender y tu forma y al entender tú tendrás muchísimo más material para poder tomar decisiones. Así que la escucha es abrirte a un nuevo mundo de posibilidades más allá de tus propias opiniones. Luego tenemos la neuroplasticidad positiva. La neuroplasticidad es una capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y para transformar esas redes neuronales que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Entrenando nuestro cerebro, ¿sí? Entrenando nuestro cerebro a aprender, quitándole el automático. Para nosotros ha sido muy fácil que nuestro cerebro decida por nosotros y que realmente creamos que estamos nosotros decidiendo cuando realmente lo que decide por nosotros normalmente es nuestro inconsciente. Cuatro segundos antes que nosotros tomemos una decisión, nuestro inconsciente ya la tomó. Así que tenemos que quitarle ese automático a nuestro cerebro y que esa neuroplasticidad sea positiva. Si hablamos de neuroplasticidad positiva, quiere decir que hay una neuroplasticidad negativa. Y sí, sí hay una neuroplasticidad negativa. Cuando tú estás en un estado pasivo, sin actividad física, sin retos, sin exigencias, eres totalmente reactivo, pues eso lo que crea es que así como tu neuroplasticidad positiva empieza a crear nuevas redes neuronales, Entonces, la neuroplasticidad negativa lo que hace es como, es el peor enemigo de tu cerebro, es como hacer una poda sináptica, lo que nosotros llamamos envejecimiento, ¿sí? Es como que agarraras un borrador y empieces a quitar muchas de esas redes neuronales que tú ya tienes. Así que es importante para la resistencia que entrenes a tu cerebro, para que el que lleve el liderazgo de tu vida seas tú y no él. Y otra cosa muy importante es el haz como que sí. Y aquí lo que buscamos es la actitud. Programate, programate para visualizar y sentir como que si a cada uno de, de cada uno de los obstáculos tú los fueras superando, que hay una salida. Nos hemos entrenado tan bien y nos hemos programado tan bien para el no. No puedo hacer esto, no puedo salir esto, esto no va a ser posible. ¿Por qué no nos programamos ahora para el sí? ¿Sí? Eso es algo que realmente nos puede ayudar. Y entonces aquí en la resistencia lo que hablamos es que acepta lo que es y asuma lo que te corresponde. A veces nosotros somos causa y a veces somos efecto. Y eso es algo que tú también tienes que apuntar. Espero que apuntes todo esto y vayas haciendo ese análisis. Lo que nosotros vamos a aceptar son cosas que sencillamente nosotros no podemos cambiar y la aceptación no es resignación. No estamos diciendo que resignes. Lo que te estoy diciendo es que dejes marchar lo que no está en tus manos. Porque definitivamente hay algo que tú sí puedes hacer y en eso es en lo que te tienes que enfocar. Así que vamos al segundo paso de nuestra ruta y es la incertidumbre. Y esta definitivamente la hemos estado escuchando muchísimo. ¿Y qué pasa con la incertidumbre? La incertidumbre pues si nosotros lo vemos como su definición es una falta de certeza de algo que crea inquietud. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen que es la incertidumbre. Y aquí también cuando estás en incertidumbre sigue el mecanismo de autodefensa. Sigues en modo de amenaza generando el miedo y el estrés. Y sabes, uno de los cuatro miedos más importantes que tiene el ser humano, dos de ellos hablan, creo que están muy relacionados con el tema de la incertidumbre. Los primeros dos hablan de los miedos es al no sentirse amado y a no sentirse aceptado. Pero el tercero y el cuarto creo que sí tienen mucha relación con el tema de la incertidumbre. Y es el miedo al futuro. Es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano. Igual tenemos el miedo. El cuarto es el miedo a no poder callar la loca de la casa. Y la loca de la casa es todos esos pensamientos que tú tienes que no los puedas controlar. Que realmente sean más grandes que la casa con la incertidumbre. Que sientes incertidumbre cuando el camino no está claro. Cuando no hay una certeza del futuro. Te sientes desesperado por no saber y te paralizas. Pero te pregunto, ¿cuándo hemos sabido el 100% de las cosas? O sea, nosotros le tenemos rechazo a la incertidumbre. Pero realmente ha estado siempre la incertidumbre. Si yo te pregunto, ¿qué va a pasar hoy durante el día? Tú me puedes decir algo, pero no sabes al 100% si eso será así en cada uno de los pasos. Entonces no le tengamos rechazo a la incertidumbre. Porque, ¿sabes? Le tenemos rechazo porque nos ha mostrado que habíamos colocado nuestra certeza, la nuestra, en las circunstancias externas. ¿Qué es lo que va a pasar? Y empezamos con todas esas preguntas, ¿sí? De por dónde empiezo, qué camino sigo, qué voy a hacer. Y te haces mil preguntas. Y eso es fabuloso. Hazte todas las preguntas, pero ¿sabes qué es lo que te falta? Responderlas. No te tomas un minuto para responder cada una de esas preguntas que te haces. Todas las respuestas las tienes. Lo que pasa es que no te tomas ese minuto para poder apuntar. Y cuando tú te preguntas por dónde empiezo, contéstala. Contesta esa pregunta. Es una excelente pregunta que te has hecho. Contéstale. Es una pregunta poderosa. ¿Qué camino sigo? Esa es otra pregunta poderosa que tal vez te has hecho. Así que es importante que tú lo hagas. Y aquí hay tres puntos que te van a ayudar para ir caminando en ese camino de la incertidumbre. Uno es la certeza. La certeza es esa confianza en tu fortaleza interior para salir adelante. Y que lo imposible puede ser posible para ti. Y miren, con esto me encanta porque aquí vemos que dice en esta frase de Alapar que dice Inspírate en lo imposible. Y aquí es como el mago. ¿Sí? Hay una charla que yo asistí que era de un mago y que estaba basado en lo imposible. Y era un canvas basado en lo imposible. Y lo primero que ponían era cuál era lo imposible. Lo que tú creas que era imposible. Y esto me encanta porque el mago, si tú le dices que algo es imposible, a él lo inspira lo imposible. Te enseña que lo que parece imposible realmente es posible. Así que tú también haz que eso que es imposible sea posible para ti. Lo siguiente sale de tu estatus quo. De veras. Relájate ya, rétate y lánzate al aprendizaje. Ya no pierdas tanto tiempo diciéndote qué es lo que no puedes hacer. Ahora toca demostrar realmente quién eres y de qué eres capaz. ¿Sí? Tienes que salir adelante. Da un paso. Da un paso. Te recuerdas, si no dabas un paso, sigues en el punto de partida, en punto cero. Otra cosa que tienes que tener muy clara de la incertidumbre es que es temporal y específica. ¿Sí? Todo tiene un principio y un fin. ¿Sí? Quizá el... Y también se manifiesta en ciertas áreas de la vida. No se está manifestando en todas tus áreas. Aquí quizá el pesimista pueda decir que esta situación es global. Y que todo está mal. Sin embargo, un optimista te dirá que no. Que es una situación específica. Y va a analizar cuáles son esas áreas desafiantes. ¿Sí? Y cuáles están siendo positivas en su vida. Y estas últimas les va a ayudar muchísimo a sostener a aquellas que están siendo desafiadas. Y ven en el obstáculo que había una gran oportunidad. Y la aprovecharon. Y sabes, eso es aprender. Las personas que ven oportunidades en el obstáculo son personas que aprenden. Así que la incertidumbre, yo la divido en dos. Y la divido de esta manera literal. En in, que es interior. Y certidumbre, certeza. Certeza, certeza interior. ¿Sí? Es esa fuerza que hay dentro de ti, de cada uno de nosotros, que todos tenemos. ¿Sí? La fortaleza interior que tenemos y que ninguna adversidad será capaz de derribar. Y mira esto que te voy a decir ahora. Y si lo puedes apuntar, apúntalo porque es muy importante. Esa fuerza interior es importante porque nosotros nos protegemos. Si tú proteges y proteges tu interior, tu interior se va a encargar de proteger tu exterior. Así que es importante que trabajemos en conjunto. Vamos al siguiente. Y aquí hablamos del reconocimiento mental. Este tercer punto lo que nos habla es que tus pensamientos crean tu realidad. Y al cambiar tus pensamientos, pues, cambiarás tu vida. Y el reconocimiento mental, lo que hacemos es ser consciente de los pensamientos que tenemos de manera recurrente. Y aquí hay un tema en donde esos pensamientos recurrentes pueden ser de dos formas. Pueden ser lo que llamamos penas, que no es las penas que nosotros conocemos como esos problemas, sino las penas son pensamientos negativos automáticos. Penas, penas, pensamientos, la N negativos, automáticos. Entonces, ¿cuáles son todos esos pensamientos recurrentes? ¿Será que son pensamientos negativos automáticos? ¿Sí? O son esos pensamientos positivos, ¿sí? Que de alguna manera te van a llevar a otro momento. Y vas a tener coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y lo primero es saber cómo pensamos. Y para eso, tienes que observar muy bien y ser consciente de tus pensamientos. Y aquí vemos un cuadrito en donde vamos a ver que nuestros pensamientos tienen dos áreas. Uno que son nuestros pensamientos reales, que son objetivos. Y el otro son la percepción subjetiva. En tus pensamientos reales objetivos, tú tienes los hechos que son comprobables. Y ojo, que eso, ese es el, los hechos comprobables, es ese ojo del observador que ve las cosas como son, ¿sí? Y a veces ver las cosas como son a primera vista es el enfoque más profundo que nosotros podemos tener. La percepción subjetiva lo que nos habla es qué historia estás contando o qué historia estás contándote. Y esto nos habla de ese ojo perceptivo que ve más allá de lo que es y que relata una historia creada en tu mente. Yo puedo decir que esta situación mundial es terrible. Lo que es un hecho es que sí es una situación mundial. Lo que es la percepción subjetiva es que es terrible, ¿sí? O sea, aquí tenemos que saber diferenciar cuáles son los hechos comprobables en nuestros pensamientos y cuáles son esas percepciones subjetivas que nosotros estamos viendo más allá del hecho real. Y eso tienes que ser muy consciente de esto. Hasta dónde llega el hecho y hasta dónde, y en dónde empieza esa historia que tú cuentas. Y para esto nosotros podemos utilizar un entrenamiento neurocognitivo. El entrenamiento neurocognitivo lo que te enseña en este cuadro es cuál es el proceso en donde, de cómo integras tus pensamientos. Primero tenemos una percepción consciente. Bueno, vamos a basarnos en que aquí como te estás entrenando tu percepción va a ser consciente porque normalmente la percepción no siempre es consciente, tienes percepción inconsciente. Entonces, aquí nosotros cuando vamos a entrenar nuestro cerebro, lo que vamos a hacer es tratar de ser lo más consciente de los estímulos internos y externos. ¿Y cuáles son esos? Los estímulos internos son nuestros pensamientos, ¿sí? Y nuestros estímulos externos es todo lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿sí? Lo que sentimos. Todo eso, esa percepción consciente en nosotros se va a ir en nuestro cerebro y nosotros vamos a procesar esa información. Todo eso que tú digas, todos esos pensamientos internos o algo externo que tú recibiste, el cerebro lo va a procesar, ¿sí? Lo va a procesar, va a organizar esa información y va a dar la respuesta más adecuada según la información que tenga. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras funciones ejecutivas, mejorando aquí todo lo que es esas funciones o potencializando la CIA, nosotros tenemos unas funciones ejecutivas ya desarrolladas. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Por ejemplo, es la atención, la concentración, la memoria, el aprendizaje, la planificación. Todo eso son funciones ejecutivas que tú realizas en tu parte superior del cerebro. Es ya tu, el tercer cerebro evolutivo, donde tú puedes, tu parte lógica, tu parte racional, en donde realmente ya puedes tomar decisiones, está tu agilidad mental. Entonces, de esta manera nosotros diferenciamos cuáles son esos pensamientos, ¿sí? Que son reales. Uno, ¿cuáles son esos pensamientos? Que es una percepción subjetiva, es decir, que tú los has, has hecho una historia más de eso. Y otra cosa importante, y vas a reconocer que muchos de nuestras, que la mayoría de nuestros obstáculos, ¿sabes? Vienen de estímulos internos, quiere decir que vienen de nuestros pensamientos. Y por eso es tan importante que nosotros logremos diferenciar cuáles están siendo penas, pensamientos negativos automáticos, o cuáles realmente son pensamientos que pueden edificar y construir sobre lo que nosotros hemos proyectado. Aquí nos vamos a ir al cuarto punto, ¿sí? En este cuarto punto lo que vamos a ver es el reconocimiento emocional. Aquí vamos a decir que en el reconocimiento emocional es la conciencia de las emociones que se están manifestando. Y aquí te lo puse entre comillas manifestando y luego te voy a decir por qué. Entonces, conciencia de las emociones que se están manifestando entre comillas. Y aquí vamos a ver también las diferencias entre emoción, sentimiento y pasión. La emoción, las emociones son innatas. Todos tenemos emociones y aquí tú las puedes ver, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Todos las tenemos. Las emociones son fuertes, pero duran poco tiempo. Los sentimientos, pues esos son más, son aprendidos, son, duran mucho más tiempo y son menos fuertes. Y la pasión es muy fuerte y dura mucho tiempo. Nosotros queremos hablar de las emociones, de esas emociones primarias que todos tenemos. En donde sí podemos, a través de conocer cuáles son esas emociones primarias, podemos crear ciertos patrones. Y aquí lo que queremos es que sigas observándote y sé consciente de tus emociones. Ahora yo te voy a preguntar aquí, en estas emociones primarias, miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto. ¿Te recuerdas que has puesto una, de cómo te sentías con esta situación? ¿Cuál de estas crees que está más alineada con la respuesta que tú diste al principio? ¿Será miedo? ¿Qué es lo que sientes actualmente? ¿Cuál es esa emoción? ¿Es emoción de miedo, de alegría, de tristeza? Aquí en el reconocimiento se trata de tú escribas cuál es la que estás experimentando. Y escríbela porque luego te voy a explicar qué va a pasar con esa emoción. Así que me imagino que ya todos han escrito cuál es esa emoción que han reconocido, que han estado experimentando en esta situación. Y ahora vamos a ver cómo es ese entrenamiento emocional. Ya vimos esa parte de nuestro entrenamiento neurocognitivo, pero también necesitamos saber cómo manejar esas emociones. Y aquí vamos a desarrollar el autoliderazgo y equilibrio emocional. Y vamos a utilizar una técnica que nos ha enseñado Joseph LeDux, que es un experto en el estudio de las emociones, en donde nos habla de la vía rápida que genera reacción emocional y automática, instantánea y también es instintiva. Y esta vía rápida es cuando tú tienes un estímulo que ya vimos que es interno-externo, es un pensamiento o algo que tú percibes a nivel multisensorial. Entonces viene ese estímulo, se va al tálamo, que el tálamo es ese comandante y jefe que empieza a distribuir toda la información que entra. Y entonces si tú lo haces de la vía rápida, él lo va y das una respuesta muy rápida, no le va a dar tiempo al tálamo de seguir esto. Tu respuesta va a ser automática y lo va a llevar al centro emocional, que es la amígdala, que está en tu cerebro. Y la amígdala es eso, es ese centro emocional. Entonces, entra el estímulo de tu pensamiento o algo externo, el tálamo lo redirecciona, al ser la vía rápida lo lleva directamente a tu amígdala, que es la parte emocional, y tu respuesta va a ser emocional. La diferencia entre una respuesta emocional y una respuesta controlada son milésimas de segundo. Y esta es la vía lenta. La vía lenta se llama vía lenta, pero realmente lo que tiene son milésimas de segundo de diferencia. Y esto en esas milésimas de segundo de diferencia lo que hace es que te activa la conciencia. Esas funciones ejecutivas, ¿sí? Se va directamente, ya no a la amígdala, sino se va a la corteza. En donde hablamos que tenías esas funciones ejecutivas de análisis, síntesis, resolución de problemas, toma de decisiones. Entonces, aquí tu respuesta no será una respuesta emocional, va a ser una respuesta controlada. Y aquí lo que te decimos es que no se trata de que tú reprimas tus emociones, sino que las sepas gestionar, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante. Ya vimos que milésimas de segundos hacen la diferencia entre un automático y un estado mucho más consciente. Nos vamos al quinto. Y aquí nos vamos a ir a la realidad cara a cara. ¿Te recuerdas que habíamos puesto entre paréntesis la emoción que habías estado manifestando? Pues en esta, cuando hablamos de estar frente a frente, cara a cara con la realidad, vamos a reconocer la emoción real. Y aquí, dentro de esta emoción real, te quiero decir que normalmente la que tú apuntaste como si era miedo, alegría, tristeza o afecto, ¿sí? Normalmente esa es una capa que hemos puesto para ocultar la real. Si tú has puesto alegría, pues quizá lo que realmente tecas más abajo, esa emoción real, sea miedo o sea tristeza. O quizá ahorita tú has puesto que lo que tienes es miedo, ¿sí? Y tu emoción real sea tristeza. ¿Sabes? Muchas de las personas, de lo que hemos visto en líderes, es que a veces tienen, sí, mucho miedo o tienen enojo. Y eso es lo que de alguna manera se ve hacia afuera. Pero realmente es tristeza. Hemos descubierto que muchas de esas es tristeza al ver, claro, ¿y cómo no? Si han trabajado por tanto tiempo por una empresa, han tenido colaboradores en donde ahora han tenido que tomar decisiones muy difíciles respecto a ellos. Entonces, aquí lo que es importante es este proceso de metacognición. Es cuando tú haces una pausa en donde la persona deja de ver hacia afuera, ¿sí? Se voltea y empieza a verse a sí mismo, ¿sí? Recabando toda esa información, evaluando toda la información, no que hay afuera, sino que tienes dentro. Entonces te vuelves ya el protagonista, ¿sí? El protagonista de lo que está sucediendo en ti. Aquí la tarea es esa, reconocer y entender la situación y esa emoción real. Porque cuando tú entiendes y reconoces la emoción real, esa va a desaparecer. Pero si tú la tienes tapadita, como que va a seguir la otra luchando, ¿sí? La otra emoción es complicado tener afuera o hacia el exterior esa emoción cuando realmente por dentro estamos sintiendo algo distinto. Entonces aquí por eso es realidad cara a cara. Es donde tú debes de reconocer realmente cuál es la emoción real. Y con esto siempre sé muy amoroso contigo. Ten esa pausa, mantente en una posición neutral y de no juicio, ¿sí? Bien dice Shakespeare, nada es bueno, nada es malo. Pensar que lo es, lo vuelve así. Así que está bien si tenemos miedo, está bien si tenemos tristeza, está bien si tenemos enojo. Lo importante es que nosotros sepamos qué es esa emoción que realmente estamos sintiendo para que la podamos gestionar y pueda desaparecer. Entonces, encarar la realidad es poner los pies en la tierra y seguir con firmeza. Y eso te va a ayudar a visualizar nuevas posibilidades que antes no habías contemplado, ¿sí? Luego vamos a atravesar, luego vamos a atravesar el desierto. Ya has visto esa emoción y aquí toca una elección. En este punto es cuando haces historia, ¿sí? Y te vas a preguntar de qué lado estarás al final de esta situación. Qué pequeño paso es importante que tú des en este momento. Ya sabes, ¿sí? El camino no es fácil, sin embargo, sabes que es el que tienes la dirección correcta. Sin embargo, en esa dirección pueden haber varias opciones. Lo importante de atravesar el desierto y de tomar tu elección es que tú tengas la certeza, ¿sí? En este momento que vamos ya por el paso 6, debes de tener la certeza de que vas a lograr tu objetivo. Porque con certeza tendrás el 50% ya de lo que necesitas para lograr ese objetivo. Así que ya sabes cuál es el camino. Y con certeza, creyendo que sí lo puedes hacer. Luego tenemos el siguiente paso que es la búsqueda de sentido. Aquí buscar sentido es buscar el propósito, es aumentar la fuerza de la motivación inicial que tú tenías, de esa razón del millón de dólares, ¿sí? Búscale sentido, ¿sí? Es reenfocar el objetivo de la meta. ¿Te recuerdas? Con motivación, con enfoque, con transformación y con avance. Y aquí cuando buscamos el sentido, nos pasamos del por qué, que los por qué lo que responden es a creencias, y nos pasamos a un para qué. El para qué responde a tu propósito, ¿sí? Y el propósito te da la voluntad de hacer algo. Es cuando te arremangas la camisa, te pones de pie y muestras de qué estás hecho. El descubrir el propósito te da dirección, te ordena las prioridades reales. Cuando tú ya logras ver las cosas claramente como son, ya las puedes ordenar. Te enfocas en lo importante y sobre todo te alista a la acción. Ya sabes a dónde ir. Y cuando decimos te alista a la acción, ya no hay vuelta atrás. Es hora de seguir adelante. Y con eso vamos a nuestro siguiente paso, que es el accionar. Claro, aquí el accionar, nuestras acciones y nuestras decisiones, pues definen, nos definen a nosotros mismos, ¿sí? Hay un dicho que dice, acción mata creencia. Si tú creías que no podías, pues cuando tú acciones y te demuestres a ti mismo, que si puedes, vas a cambiar esa creencia. Accionar, y aquí vamos a accionar de una manera consciente, ¿sí? Vas a canalizar todas esas emociones y todos esos pensamientos y los vas a utilizar para accionar hacia tu objetivo. Tienes que actuar. No en una semana, no en un mes, no vamos a esperar. Tienes que actuar ahora, ahora mismo. Transforma el desafío en camino. Enfócate en lo que importa y sácale provecho. Aquí tengo una frase que me encanta, que de un libro que leímos hace poco en nuestro club de lectura que se llama El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Y él dice, lo que estorba la acción, promueve la acción. Lo que se interpone en el camino, se vuelve camino. Así que, transforma todo eso, toda esa situación en camino, ¿sí? Y ahora tendrás ya la acción. Cuando tú empieces a moverte y empezar a entrar en acción, tendrás el otro 50% para lograr tu objetivo. ¿Te das cuenta? Tenías la certeza que es el primer 50%. Y ahora tienes la acción, tienes el otro 50%. Con esto tú ya tienes el 100% de lo que necesitas para lograr el objetivo. Ahora yo te pregunto, ¿existe alguna manera en que lo que está pasando actualmente, en esta situación que estás viviendo, resulte ser positivo? ¿Existe alguna manera de lo que esto resulte ser positivo? ¿Sí? Pregúntate. Pregúntate qué puedo hacer para que eso suceda, ¿sí? Y entonces cuando tú te pones en esa actitud real, optimista o positivo, el ser optimista y positivo no es tener castillos en el aire, no. El ser positivo es tener una actitud realista y práctica de una persona ante la vida, ¿sí? Y eso nos puede hacer entender que los obstáculos son oportunidades y que nos pueden ayudar a surgir nuevas virtudes, ¿sí? Y en esas virtudes puede ser la paciencia, el valor, el ingenio, cuánto puede surgir de todo esto. Así que no importa lo que nos ocurre y de dónde venimos. Lo que importa es qué hacemos con lo que nos ocurre y con lo que hemos recibido. Así que es momento de accionar. ¿Te recuerdas? Ya teníamos certeza y acción. Ahora tenemos la parte de la integración. Es donde reúnes todo, esa nueva, donde reúnes, entiendes y construyes una nueva realidad a partir de lo recorrido. Y aquí en la integración que integras, primero agradeces, agradeces mucho. El agradecimiento es algo que te tiene que acompañar siempre. ¿Sabes por qué? Porque las personas que agradecen todo lo que los rodea son capaces de recibir más. La persona que no agradece lo que los rodea, pues no podrá ver todo lo nuevo que viene. El agradecimiento, y tú ahora puedes agradecer en situaciones en donde otras personas rehúyen. Porque tú ya has entendido cuál es el camino. Y para esto, en la parte de integración, también te recomiendo que hagas una bitácora de aprendizaje. Deja plasmado todos esos incidentes críticos de cada desafío. ¿Qué fue para ti lo más importante? ¿Qué fue lo que ese momento que para ti marcó el momento de mayor desafío? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje? ¿Qué fue lo mejor que sacaste de esto? Lo tienes que dejar plasmado, porque recuerda que como vas a seguir adelante, esto te va a servir para lo siguiente. Y aquí vas a celebrar los logros. Celebrar los logros no solo genera dopamina, sino que activa todo tu sistema de química de la felicidad, incentivando tu motivación, pasión y el cumplimiento de metas. Porque aquí el éxito genera éxito. Y te voy a decir, tú ya tienes la certeza. Y le sumas a la acción y eso te da mi logro. ¿Sí? Y nosotros, yo le he puesto mi logro, pero realmente mi logro es lo que muchos llamamos milagro. Certeza más acción es igual a milagro. Y milagro es lo que hay que saber de esto, es que los milagros no están fuera de ti. Tú los haces, son tuyos, son tus logros. Es lo que tú haces con certeza y con acción. Cuando el libro, era el secreto, ¿se recuerdan? Y que era que tú pensaras con mucho positivismo lo que querías para que se realizara. Esa era la parte de la certeza. En el secreto faltaba una parte, que era la acción. Era que tú te convirtieras en aquello que realmente querías y que resonaras con esa frecuencia. Así que cree en tu propia capacidad de éxito. Aquí ya no caben las quejas, no caben aplazar. Ni renunciar. Aquí es creer en tu propia capacidad, aquí y ahora. Así que con esto nos vamos a la siguiente, que es la evolución. Y con esto hemos llegado a las 10. La mentalidad de los juntos seres es cuando tú ya evolucionas, ¿sí? Cuando ya es un estado de calma, serenidad y realización personal por el logro, ¿sí? Por el logro que tú has tenido, por ese milagro, mi logro que tú has hecho. Y con esto nos habla un poco del crecimiento por la adversidad. Muchos psicólogos hablan de crecimiento por la adversidad, que es que todo aquello que no te mata te hace fuerza. Y eso es una realidad, ¿sí? En la medida de los obstáculos va a determinar la medida de tu crecimiento. Así que enfrentarte a la adversidad con las fortalezas y con mentalidad de crecimiento y aprendizaje personal. Y aquí es donde viene la resiliencia, ¿sí? Esto se llama la ruta de la resiliencia. Hemos hecho toda una ruta para llegar a este momento en donde vas a mantener equilibrio mental, emocional y físico. Donde eso te va a permitir mejorar el desempeño de tus funciones ejecutivas, ¿sí? Activar la voluntad, creatividad e innovación para salir de cualquier cosa que tú quieras, ¿sí? Hoy la resiliencia se ha convertido en una de las habilidades ejecutivas indispensables, ¿sí? Como líderes tenemos que tener resiliencia y todos tenemos esa capacidad de resiliencia. No es algo que aprendamos, es algo que está dentro de nosotros, que debemos dejar salir. La neuroplasticidad positiva en la resiliencia ha creado un cambio de actitud, por lo cual si tú haces todo este proceso y lo practicas, lo llevas a la vida, harás un cambio neuronal en ti. Habrás hecho un crecimiento. Y esto también, la resiliencia te lleva a un camino de autoconfianza y eso se va a ver reflejado ante los demás. Una persona que cree en sí misma es impresionante lo que puede hacer. Te vuelves imparable y la gente te sigue con eso. Así que la capacidad es aprender, agiliza la evolución. Los desafíos son parte del crecimiento humano y aparecen para que evolucionemos. Imagínate eso. Y para mostrarnos qué áreas de nuestra vida ameritaban ser transformadas. Si la invitación hoy es a que tú veas cuáles son esas áreas de tu vida que necesitan ser transformadas para que realmente puedas evolucionar. Y con esto hemos llegado a todo este recorrido de ruta de la resiliencia. Cuando tú ya practiques todo esto, crearás esa red neuronal y te habrás transformado de una manera gradual. Ahora toca hacerlo vida, como te digo, practicarlo, aleccionar, ¿sí? Hazlo vida y enséñalo a los demás. Incompora esta información. Haz todo el proceso de aprendizaje en donde tú vas a tener esta información, pero no solo la vas a dejar como información. ¿Qué vas a elegir hacer con esta información que tienes? ¿Qué comportamientos y qué experiencias vas a experimentar? Valga la redundancia. Al ir en cada uno de estos pasos, ¿qué emociones te va a llevar eso? Y al final, ¿cómo vas a lograr tú avanzar y evolucionar? Y cuando termines esto, aquí dice, avanza a tu siguiente meta, ¿sí? Porque cuando seguramente salgas de esto, estará la otra esperándote, pero tú tendrás muchísimo más experiencia para poder hacerlo. Y para terminar, solo quiero, por favor, que todo esto que te he dado, el conocimiento es poder solo cuando lo usas. Todo lo que te da poder a este conocimiento, así que utilízalo. Y así como hicimos la primera vez, vamos a entrar nuevamente y vamos a, como empezamos, vamos a terminar con tu opinión. ¿Y cuál será tu primer paso para aplicar la mentalidad 2.0? Y con esto también nos va a ayudar Débora a poder poner ya esto y entramos nuevamente a www.menti.com. Y el código aquí lo tienes, es el 2983974 y tú vas a poner cuál será tu primer paso para aplicar la mentalidad 2.0. Así que empecemos a ver, por favor, www.menti.com. Cuando ya todos entren, vamos a empezar a ver eso. Fe, gracias, sí. Esa fe es esa certeza, tomar acción, despojarme del miedo, sí. Esperanza, actuar, claro, actuar, perfecto. Observarme, claro, es de las que más tenemos que poner ahí. Reprogramarme, sí, es parte del desaprender, ¿cierto? Dejar de compararme, buenísimo, tomar acción, cuidar mis pensamientos, aceptar el cambio, sí. Y, ¿sabes? Alguien decía que era difícil tomar decisión, que tenían que tomar, tengo gente que decía, mira, es bien difícil tomar decisiones, pero es más difícil no poder, no tomarlas y no poder responder ante lo que no hemos decidido. Así que, sí, aceptar el cambio, accionar, sí, reflexionar, te llevas con, sí. Conciencia, claro, lo has entendido todo. ¿Quién puso conciencia? Lo has entendido todo. De eso se trata de que realmente puedas actuar en conciencia, ¿sí? Que cada uno de tus pensamientos y de tus emociones sean con conciencia. Lo dejamos aquí y vamos a la presentación. Igual pueden seguir poniendo, pero creo que tenemos aquí el tiempo ya y nos vamos a ir a la presentación. ¿Se mira tu presentación o la mía, Débora? Ahorita no se ve. Sería que pudiera compartir nuevamente la suya. Ok, gracias. ¿Ahí estamos? Sí. Entonces, hemos respondido. Gracias. Entonces, ¿se recuerdan lo que pusimos al principio y se recuerdan ahora todo lo que han puesto en conciencia, en accionar y en cada una de estas? Perfecto. ¿Sí? Hemos ido por esa parte. Y ahora los dejo con una frase que para mí, al estar con todos mis coachees, estos que para mí son mis héroes, estos líderes de empresas que sostienen a esas empresas para que sigan adelante. Y eso me hace pensar en aprender a aceptar lo que es, cambiar lo que está en tus manos y reconocer la felicidad en lo que te rodea. Así que mentalidad 2.0, la ruta de la resiliencia, es el arte de saber levantarte. ¿Sí? No es cuántas veces te cae, sino cómo te levantas. Así que, muchas gracias. Mi nombre es Erika de Torazzi. Encantada de poder compartir con ustedes Mentalidad 2.0, la ruta de la resiliencia. Y espero que esto sea algo que ustedes vuelvan vida. Tengo el libro de Neurocoaching para quien lo quiera tener. Y si alguien quiere la presentación, tómele una foto y me puede escribir. Y con mucho gusto, yo se la mando. Gracias. Gracias, Carolina. Ya te veo. Gracias, Erika. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. De lo contrario, pues, de verdad agradecer toda esta información tan importante que nos compartes. Y agradecer a todos su participación. Los invitamos a responder la encuesta que se les mandará por correo electrónico, ya que para nosotros es muy importante la retroalimentación que ustedes nos brindan. Y invitarlos a que nos sigan siempre en nuestras redes sociales, en donde constantemente estamos posteando información de los diferentes eventos como este que tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que realmente los panelistas solo están muy contentos, Erika, por toda la presentación tan bonita. Y así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Carolina. Gracias a todos por haber participado. Realmente para mí es un honor haber aprovechado la oportunidad de esta época y la oportunidad que tengo de estar cerca de mis líderes coachees, en donde me han demostrado todo este camino de la resiliencia, porque es de ellos, es de cada una de estas personas, de esos líderes, de estos empresarios que están haciendo historia, ¿sí? En esta situación y que han aprovechado todos estos cambios y estos desafíos para volverlos oportunidades. Así que gracias a ellos, porque de ellos sale Mentalidad2.cer, la ruta de la resiliencia. Gracias por la invitación. Excelente. Entonces, que tengan todos un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.